que tal amigos bienvenidos a un vídeo más aquí en el canal gente de guate fíjense que hoy vamos a cortar unos limones por acá que tenemos en el terreno entonces vamos a ver cómo están los limones si hay amarillos o no entonces son los famosos limones chinos como lo decimos nosotros entonces ustedes quédense hasta el final del vídeo van a ver cuáles son esos limones entonces amigos ahí vamos con el recorrido ahí vamos con los compañeros ahí que hay una mata pero es de naranja de naranja entonces vamos ahí vamos a ver el limón entonces amigos ahí podemos ver ahí están las matas de limones ustedes pueden apreciar ahí están verdes pero ya hay unos que están buenos bueno ahí vamos a ver si escogemos buenos en medio de todos para hacer una limonada un buen fresquito ahí hola amigos pues yo ya caché unos limoncitos aquí pero ya están camaules vemos aquí porque están medio maduros no están puramente verdes pero estos ya tienen buen jugo así que aquí vamos a estar cortando más así es amigos este este limón le decimos limón chino pero esto es algo más dulce que el que el otro limón que es el puro criollo esto se lo puede utilizar algo así algo verde ya hace una buena limonada pero falta un poco para que llegue su tiempo de ponerse amarillo pero ahorita sí porque otros años verdad esto se pone bien casi anaranjado se ponen estos limones así anaranjado bien bien calidad se miran entonces amigos allá seguimos mostrándoles ahí aquí ya caché otra vez que ya está más maduro todo ahí y este uno ahí estaba yo creo que se regenió pero igual lo bajé porque igual nos puede servir entonces los compañeros ahí siguen bajando los limones ahí está Marvin hola amigos qué tal cómo están espero que estén bien donde quiera que estén y dios me los cuide siempre y les mando un saludo a los que miren este vídeo a los que lo miran también ahí les mando un fuerte abrazo y un saludo para todos en general no sólo a los suscriptores a todo el mundo entonces amigos yo les invito a suscribirse a nuestro canal que en este canal subimos cosas bastante interesantes entonces ahí ahí seguimos con el vídeo ya podemos apreciar ahí están las compañeras vamos a ver si ellos tienen suerte de encontrar más amarillos o no qué tal amigos aquí estamos cortando los limones conciente estamos buscando los que ya están maduros por decir mire si me encontrono ahí ya a qué calidad entonces aquí es para utilizamos nosotros para la limonada las ensaladas para las carnitas también y también para las pacallas con limones lo consumimos aquí en guatemala entonces como ven ustedes este limonar está pero cargado le hicimos aquí cuando tiene mucho limón ahorita está empezando su proceso de maduramiento porque estamos ya en la fecha de octubre entonces ya noviembre diciembre es es la producción de este de este limón limón chino le hicimos aquí aparte del limón persa y los demás limones son muchas diferencias de limones pero en esta ocasión estamos cortando que es el limón chino ahí hay una rama también ya está ya está jamacás amarillo pero yo no logro alcanzar podemos ver amigos que hay un penquito como le decimos nosotros saben un penquito allí de de limones entonces aquí pueden ver aquí hay pero son verdes son son verdes falta de madurar todavía pero allí ya buscando buscando vamos a conseguir unos nosotros ahí para que nos sirve para hacer una limonada el fresquito allí para ponerle en las carnitas como decía brenda al chicharroncito y que sabroso que sabroso sale entonces aquí amigos seguimos ahí tenemos carlos siempre allí buscando ahí sigue encontrando entonces amigos allí podemos observar otros hay algunos aquí que que ya están algo amarillos pero están altos también como que no podemos alcanzarlo sería con una cañita para bajar y porque esto no se puede subir arriba porque tiene un montón de espinas no se va a apoyar aún así pues de mario está arreglando a su cañita porque en verdad no se llega entonces para hay unos que están hasta la punta para que bajar hay que bajar los con la vara entonces y marvin amigos ahí pueden ver que marvin caigan los limones los limones entonces amigos ahorita vamos a ir en otra mata de limones entonces ahí podemos ver ahí van los compañeros para adelante hay una culebra que miedo amigos entonces aquí vamos a ver si hay una serpiente entonces amigos aquí encontramos un coralío un coralío de esos mortales como vemos amigos ahí está Droteo agarró la culebra el coralío le decimos nosotros por acá como sentiste o lo agarraste el coralío entonces amigos aquí nosotros veníamos un día de campo aquí aquí en la naturaleza entonces aquí encontramos un coralío así es como ven ahí está Carlos también algo miedoso a ver si Carlos o no digo yo de miedo las serpientes cualquier tipo que sea pero ve ahí está ya como el Teo lo ha agarrado entonces ya no siento nada ya no ve amigos aquí pueden ver ustedes un famoso coralío entonces aquí nosotros con un poco de cuidado no sé si es el en verdad el venenoso ahí está Brenda también que cuando como ven amigos ahí Brenda ahí está también ahí está corriendo la verdad que a mí sí me da mucho miedo Zaira fue que lo le espanto a Zaira dice pero ya no se quiere regresar ni por más que y mirad está grande pero solo con verlo lo miro bonito pero me da tanto miedo si me da miedo la miedo está hermoso está hermoso agarralo Brenda y ya media vez le ha agarrado su cabeza no, no, no lo voy a agarrar se siente feo bueno este es diferente a otros este es solo como liso hay otros se sienten raros tus graditas así como el Teo de por sí le gusta agarrar las serpientes es Coscabel no, no es Coscabel es Coscabel la más miedo ahí vienen las muchachas amantes se salieron huyendo yo voy a tocar un poquito nada más porque oj hay que acoso bueno amigos está sudando soy de la adrenalina mira como me ahi mimo con la culebra saben como me está tocando no, Zaira ahi a Dorotes abrazándonos está agarrando la cura está hermoso la serpiente podemos decir bonitos colores mucho cuidado cuando uno anda por estos rumbos porque el bosque atrae mucho las serpientes Pero ahí está vivita y ya entre un rato lo vamos a soltar Lo vamos a soltar, digo yo, ni le he agarrado Ahí iba pasando solo la cola, digo que iba Pero dicen que las culebras le huyen a las mujeres Como si las culebras dicen, no va a estar las mujeres Pues las culebras se huyen Supuestamente así dicen que le huyen a las culebras, digo a las mujeres ¿Ves amigos? Como ven allí, Doroteo ya la agarró, allí está su cabecita ¿Ya la agarraste? Tengan cuidado amigos, allí como se ve También allí está todo su cuerpo Uy, los nervios ¿Cuánto mide Doroteo? Unos 70 centímetros tal vez Igual como ves en la naturaleza, nosotros lo vamos a dejar aquí en la naturaleza Porque igual aquí es su hábitat Solo quisimos agarrar un poquito para enseñarles a ustedes también Así es amigos y claro que los que van a ver este video pues Ahí ven como está esa hermosa serpiente allí Sus colorcitos me gustan pero no me gusta su cara porque me está mirando que me puede morder Y para que vean como es el Teo también de Valiente Que siempre le gusta agarrar las serpientes No es el primero que agarra siempre que encontramos uno por allí Ha agarrado varios ya Más aquí hay un montón de especies que hay varios que no son venenosos y hay varios que sí Me da nervios, está lindo todo atrás pero a mí se me da Ay, cómo lo hace eso Así es amigo, entonces lo vas a soltar Doroteo Sí lo voy a soltar No lo vas a bautizar con ningún nombre Así es, ya está bautizado Es la mascota del canal Así es amigo Así es amigo